Una familia indocumentada de la Bahía de Tampa rompió el silencio ante la firma de la ley de Florida que pone bajo la lupa a la inmigración ilegal. La familia dice que ya no tiene nada que perder. Vladimir Kistlinger tiene su historia. Jennifer, en un encuentro lleno de mucho sentimiento, la familia Anguiano no solo narró sus dos décadas de vida en los Estados Unidos, también dejó ver su preocupación por lo que podría sucederles bajo la nueva legislación estatal. Héctor Anguiano es un inmigrante mexicano que junto a su esposa y sus tres hijos cruzó ilegalmente la frontera de los Estados Unidos ya hace 21 años. Afirma que cruzar la frontera no fue y nunca será una cuestión de caprichos. Todos para llegar a la frontera tenemos una situación de por qué estamos ahí. Todos vivimos cosas diferentes, cosas agónicas en nuestro país. Hay un proceso para cada uno de nosotros para llegar a ese momento de querer nosotros pasar esa frontera. Reconoce que a pesar de que han pasado dos décadas desde que cruzó ilegalmente, no hizo lo correcto. Mil disculpas a este país en que pasamos violando esa regla, esa ley que no debemos de hacerlo, pero tenemos la necesidad de pasar para acá. Por eso tiene una filosofía. Yo trato de ser la persona más correcta y recta en este país para no tener ningún tipo de problema con nadie. Pero después de años de trabajar en la construcción en la bahía de Tampa y tras la firma de la ley SB 1718 que endurece las medidas contra la inmigración ilegal en Florida, ahora más que nunca teme por su futuro. La nueva ley que está por entrar, que teníamos trabajo, ahorita nos estamos quedando sin trabajo porque no podemos trabajar, porque nos piden un documento para poder trabajar. Ahora teme quedar sin trabajo, ser detenido o peor aún, ser deportado. Héctor sabe que la ley entra en vigor el primero de julio, pero aún tiene esperanzas de que las autoridades hagan algo al respecto. Estoy esperando que haya un cambio migratorio para mi familia, como toda la demás gente que está en este país, que les pedimos a la gente que está en el gobierno, que lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. Expertos en migración creen que grupos pro inmigrantes podrían presentar recursos legales ante los tribunales federales que, de ser admitidos, limitarían la aplicación de esta nueva ley. Vladimir Kislinger, Noticias Tampa Hoy. La ley SB 17-18 fue firmada hace solo una semana por el gobernador de Santis, pero ayer el mandatario de Florida anunció su candidatura a la presidencia. Hoy ha continuado de gira y el New York Times ha confirmado esta noche que en solo 24 horas la campaña ha acumulado 8.2 millones de dólares. Y ya los residentes de la bahía de Tampa han dicho lo que piensan. Es como una inquietud a raíz de ciertas leyes, porque empieza a verse gente o amigos que uno tiene que son trabajadores, por decirlo así, y veo que están como con miedo en la calle. La inmigración sigue siendo uno de los puntos que más preocupan a los residentes hispanos, pero que también es una bandera de batalla para el gobernador, quien ha sido estricto con la ilegalidad dentro de Florida. Es un secreto a voces, porque cuando una persona, en este caso un político, empieza a hacer acciones, toma acciones que llaman atención, que alborotan, el avispero, como decimos nosotros en Venezuela, es con una intención. En la política todo tiene su fin. Yo pienso que esa era la finalidad, o sea, hacerse como más vistoso, por decirlo así, que ande más en las redes, que esté hablando. Yo pienso que mucha gente no necesariamente tiene que saber quién es el gobernador de tal estado, pero yo pienso que DeSantis ahorita a nivel nacional está muy nombrado y está dándose a conocer. Después del presidente Trump, yo creo que el candidato que tiene más ventaja es él y sería excelente para este país y para la Florida si se pudiese llegar a una llave Trump de DeSantis para el 2024. Gracias. Gracias. Gracias.